Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también. Mijeres rompe el silencio y habla sobre su separación de Lucero por primera vez como nunca lo hemos visto, así que te cuento los detalles aquí en Famosos al Día. El cantante habló de todo lo que fue su matrimonio con Lucero y como pocas veces lo hemos visto antes, decidió explicar los motivos que generaron la separación de esta pareja, quizás de las más queridas del público mexicano. Además, Mijeres también confesó que en tal caso si siente o no celos de ver a Lucero con su actual novio, así que te voy a contar, quédate conmigo acá en Famosos al Día, pues que hay que recordarte que en marzo del año 2021 se cumplirían entonces 10 años desde que Lucero y Mijeres confirmaron su separación. Ya van para 10 años desde este acontecimiento y a casi una década entonces del rompimiento, el cantante ofreció una entrevista a Jordi Rosado donde habló entonces de cómo era, muchas cosas de su carrera, habló de su relación con Lucero, habló también de su separación y hay que recordar también que Lucero y Mijeres fueron novios durante un año y estuvieron casados por casi 14 años. Una relación muy, muy querida por el público y el cantante mexicano incluso definió su matrimonio como muy padre, como muy respetuoso y como una relación que le queda en su recuerdo. Se casaron en el año 1997 y esta ceremonia religiosa se realizó en justamente la capilla del colegio de las Vizcaínas y fue televisada también en su momento por Televisa en México. Muchas personas estuvieron allí al pendiente de este matrimonio, hablaban al respecto, Univisión también lo transmitió en Estados Unidos, fue una boda muy, muy mediática. Pero Mijeres ahora ha decidido explicar en su opinión cuál sería esa razón por la cual su relación comenzó, digamos, a enfriarse, a fallar allí entre ellos y vamos a escuchar lo que él decía. Lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también. Sin embargo, también aceptó que esta situación que ellos vivieron ayudó un poco a estar con los chavos, o sea, con sus hijos. Vamos a seguir escuchando. Poco también a estar con los chavos porque o estaba uno o estaba el otro. Y aunque ellos mantuvieron una muy buena relación, la pareja ya no estaba funcionando, o sea, ellos trataban de llevar la fiesta ahí en paz, pero no estaban funcionando como pareja. Vamos a seguir escuchando lo que él comentaba. Un respeto espectacular hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño. Explicó entonces que posteriormente él se mudó a un edificio que estaba allí junto y agregó entonces también que esta separación estuvo libre de pleitos, que estuvo bien, bien llevada. Además que esto había ayudado entonces que sus hijos no resultaran afectados cuando ellos tomaron finalmente esa decisión. Vamos a seguir escuchando. Lo que más queríamos era no afectarlos a ellos. Al momento de la separación, Lucerito tenía cinco años de edad, comentaba también el cantante y José Manuel tenía como ocho años aproximadamente. Y él finalmente ha decidido también confesar en dicha entrevista que no le molestaba ver a Lucero con su nueva pareja porque él aseguraba que cuando tú quieres a alguien, cuando tú de verdad quieres a alguien y sabes que esa persona está feliz, tú como esa persona que tanto la quiere, pues te sientes bien. Así que esa es la palabra que decía Mijares que más me gustó porque de verdad, cuando tú tienes una relación y la relación puede fallar, pero tú ves que esa persona luego rehace su vida y es feliz por ese mismo cariño que tú tanto tuviste en su momento y que le sigues queriendo que se mantiene en tu corazón, verla feliz es tu mejor recompensa. Así que bueno, finalmente confesó qué es lo que sucedía entre ellos, cómo se fue enfriando esa relación. Y quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de Facebook pueden seguirnos acá arriba y si nos ven a través de YouTube ya saben qué hacer. Suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí, en Famosos al Día.